Cuando te encontré, la neta que pensé que aquí me quedaré Quería parar el tiempo pero no pude Eras tal como siempre, te imaginé Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos capres Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como sé, querer Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos capres Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como sé, querer Mi manera te querré, siempre te demostraré Que eres lo más hermoso que encontré Tú, te quedarás siempre aquí, junto de mi corazón Tengo un lugar especial para ti Y es la próxima corazón This is the peace machine ¡Qué maquinaria compadre! Te miras tan bien cuando el sol brilla en tu mirada Cuando te encontré ya nunca volví a buscar nada Y es que aunque lo niegue Tú eres mi suerte, soy tu fan número uno Yo siempre quiero verte Mi manera te querré, siempre te demostraré Que eres lo más hermoso que encontré Te quedarás siempre aquí, dentro de mi corazón Tengo un lugar especial para ti Te ves tan bien Te ves tan bien cuando el sol brilla en tu mirada